Estimados estudiantes marianistas, reciban un cordial saludo. En esta oportunidad vamos a señalar el procedimiento para presentar el módulo de aprendizaje en formato PDF. ¿Qué consideraciones debemos tener en cuenta para realizar la presentación del módulo de aprendizaje en formato PDF? Que nuestra cuenta en el aula virtual marianista se encuentre activa. Ello implica que nosotros hemos ingresado como usuario y hemos cambiado la contraseña por una contraseña personal. ¿Cuál es el procedimiento a seguir para la presentación del módulo en formato PDF? Primero, descargar tu módulo de aprendizaje del aula virtual marianista, en este caso el módulo de ciencias sociales. Desarrollar el módulo de aprendizaje que se encuentra en formato Word. Lo puedes desarrollar en tu tablet, lo puedes desarrollar en tu laptop, en tu PC de escritorio. Luego, convertir el módulo de aprendizaje desarrollado de formato Word a formato PDF. Y finalmente, presentar módulo de aprendizaje en PDF en el aula virtual marianista. Vamos a revisar ese procedimiento. Previo a eso, vamos a observar que nosotros tenemos acá ya nuestro módulo de aprendizaje. ¿Ok? Que está en formato Word. Se encuentra en formato Word. Abrimos nuestro módulo de aprendizaje. Desarrollamos el módulo de aprendizaje. En este caso, este módulo de tercero ya se encuentra desarrollado. Una vez que desarrollo, termino de desarrollar, voy a convertir este módulo de aprendizaje que se encuentra en formato Word, en Doc, lo voy a convertir a PDF. Archivo, me voy a archivo, guardar como, se encuentra en descargas, acá se encuentra, y en tipo, voy a desplegar y lo voy a convertir a PDF. Y le doy en guardar. Y le doy en guardar. Y ahí se convirtió mi módulo en PDF. Y ahí está. Entonces, si yo me doy, me voy nuevamente a la carpeta descargas, a la carpeta descargas, veo que hay módulo de aprendizaje en formato PDF y módulo de aprendizaje en formato Word. El que voy a presentar es el que se encuentra en PDF. Para eso, ingreso a mi aula virtual marianista. Aula virtual marianista. IE, marianosantosmateo.edu.pe Accedo como usuario con mi contraseña Accedo y me voy al curso, en este caso, del tercer grado A del nivel secundario. Me voy al módulo 13. Aquí dice, módulo 13. Presenta aquí tu módulo 13. Hago clic aquí. Agregar entrega. Tengo seis días y ocho horas para presentar mi módulo. Agregar entrega. Y te pide, documento PDF. Ojo con este detalle. Documento PDF. Agrego el archivo. Selecciono el archivo. Mostrar todos los archivos. Se va a aperturar una ventana. Y me va a decir, me voy a descargas. Y en descargas está el módulo en PDF. En PDF. No el de Word, sino el PDF. Abrir. Aquí está. PDF. Subir este archivo. Esperamos un momento. Ahí está. En PDF. Si yo voy a tratar de cargar el archivo en Word, me va a salir un mensaje de error. De error que no soporta el documento que se está subiendo. Entonces, se requiere que se encuentre en PDF. Guardar cambio. Y me tiene que salir el anuncio que es enviado para calificar. Estado de entrega. Enviado para calificar. ¿Ok? Entonces, ese es el procedimiento que hay que seguir para presentar el módulo de aprendizaje en formato PDF. Cualquier duda o consulta, recuerden que nos pueden encontrar en el Facebook como Carlos Alberto Lizgrado ADMN, que es la asistencia técnica del aula virtual Marianita. Muy bien, queridos estudiantes. Hasta una nueva oportunidad. Que tengan un buen día. Gracias. Gracias. Gracias.